Hola amigos moteros, ¿cómo están? Para los que no me conocen, yo soy Angie Panji y primero que todo quiero felicitar a todas las personas que asumieron los retos de la semana pasada como no pasarse los semáforos en amarillo ni rojo, como respetar y poner las direccionales y dar el paso a los actores viales, a los diferentes actores viales que hay. El día de hoy quiero enviarle un saludo muy especial a Adrián Medina y Alex Calderón de México a Johan Sánchez, Andrés Agüero de Costa Rica, a Juan San Martín de Chile, a GP Bikers Medellín un saludito también a los moteros que me escriben de El Salvador y al Club Anonymous Riders de acá, Colombia. Como en mi canal tratamos de todos los temas así sea el más 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 fácil, el día de hoy vamos a hablar sobre estacionar nuestras motos. Estacionar nuestras motos en la calle puede traer consecuencias súper negativas. Puede ser víctima de robo, que un carro pase y la tumbe o simplemente parqueando la tumbe o simplemente que otra moto te la raye porque la recostó mucho y quedó como así encima de tu moto. Por si no lo sabías, alrededor del mundo han previsto como lugares especiales para estacionar las motos lo que no hay acá en Colombia y bueno, si eres de otro país, cuéntame cómo es que le hacen para parquear en la calle porque acá no hay. Todos los moteros estamos acostumbrados, no sé por qué, a que siempre que llegamos a algún lugar lo primero que hacemos es subirnos al andén y tenemos que sacarnos de la cabeza que nosotros podemos montarnos ahí. Y a continuación les enseñaré las 10 reglas más importantes para estacionar tu moto. Debemos buscar un estacionamiento dentro de la zona donde vamos a estar. Esto es para proteger tu patrimonio, o sea, tu platica, tu moto en caso de robo. Debes estacionar la moto de alguna manera que no moleste a las demás personas, ya que el estacionamiento de las motos puede tornarse un poco incómodo. Pero esto no evita que te rayen o te dañen la moto, así que ubícala bien. Déjala a un metro o a un paso de otra moto, así el otro motero tampoco se incomodará. Si tu moto tiene burro o caballete, como se le diga, entonces déjala siempre en él. Nunca estaciones en medio de los carros, pueden llegar o simplemente estacionar y tumbarla. Si estacionas al lado de un vehículo, procura dejar el espacio igualmente para que esa persona se pueda montar cómodamente y seguir su camino. Si una persona dejó su moto muy pegada a la tuya, sé, por favor, muy cordial. Y si la vas a mover, trátala como si fuera la tuya, no la vas a tratar a las patadas. No dejes nunca cosas de valor ni nada en tu moto. No dejes los cascos ni los impermeables. Nuestras motos son muy vulnerables a personas con malas mañas y las cosas pueden desaparecer. Recuerda que si dejas tu moto estacionada en un lugar muy inclinado, la debes dejar en marcha o en cambio. Procura dejar tu moto en un sitio cubierto, donde esté protegida del sol, del agua y las palomas. Ten cuidado con el piso de los estacionamientos de los centros comerciales. Estos suelen ser de un material súper resbaloso. Deja tu moto en el mismo sentido en el que van las demás. Y si en el lugar donde tienes que estacionar es pasto o tierra, busca por favor una piedrita que sea más grande que el tamaño de tu pata, que sea plana, para ponerla. Porque si llueve o digamos que la tierra se desestabiliza, tu moto va para el piso. Y por supuesto, no se te olvide suscribirte a este canal si quieres seguir viendo más videos míos. Recuerda que los subo todos los miércoles. Tengo también redes sociales, tengo Facebook como Anjipanji, estoy en Instagram como arrobaanjipanji22. Me gusta que me comenten, me gusta que me digan qué les pasa, qué sienten, me gusta que me envíen sus preguntas. Yo ya les había dicho que no tenía mucho tiempo a veces para responderlas, pero a veces saco raticos y como que voy respondiendo una a una. Mientras lo voy haciendo, así que por favor me pueden tener un poquitico de paciencia, pero pues estoy tratando de responder todos sus comentarios. Bueno, y ya finalizando, les quería como adelantar un poquito de lo que vamos a hacer el día del motociclista. El día del motociclista normalmente se celebra el 4 de octubre, pero el 4 de octubre este año cae un domingo. Recuerdo que esta publicación o este anuncio es solamente para las personas que están en Colombia, más específicamente en Bogotá. Entonces les contaba que caía un 4, que es un domingo, pero entonces el evento que estábamos organizando lo vamos a hacer el 3. Entonces todavía no les voy a adelantar mucho, pero pues quiero que el 3, que es un sábado, desde las 10 de la mañana estén como libres. No vayan a hacer nada el sábado, si quieren piden permiso en el trabajo, piden permiso a las posas, a los hijos, a lo que necesiten hacer. O sea, el 3 todavía tienen mucho tiempo para prepararse. Adiós y nos vemos el próximo miércoles. Chao. Y como timbraron Lorenzo, se va a parar y va a tumbar todo, porque él es así, sencillamente, él es así, de guache. Y no sabe por dónde pasa. Ay, Lorenzo, me pasa, mi amor. Ay, Lorenzo, me pasa, mi amor.